bienvenidos a un episodio más de este su bello bonito canal y hoy nos acompaña nada más y nada menos que CholoBear Isla Moco hoy los vamos a llevar a un evento que tenemos haciéndolo ya por tres años el único detalle es que nos tenemos que levantar a las dos y media de la mañana a los dos y media de la mañana así que pongan su alarma y vámonos porque se va a poner bueno y 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 aquí andamos otra vez en la ciudad de de rino nevada estamos presenciando ahora el rino balloon race 2023 son las 6 con 14 y aquí seguimos estamos esperando que salgan todos los demás para ir a dar una vuelta y enseñarles cómo está este business se va a poner chido tenemos la presencia aquí de el querido suegro y aquí está el jefe de jefe y ese no me acuerdo como se llama ese y la señora suegra y los de siempre el crew de siempre la patrona el moco mayor y también nos acompaña toda esta gente que está aquí con nosotros y 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 después de la desvelada hay que ir a la casa a seguir durmiendo y después editar el video y 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 yo por eso no traje mi drone porque está prohibido volarlos porque es de pensar que si le llegas a pegar con la hélice a un volumen de estos lo rompes y tienen fuga de aire y se puede venir para abajo por eso hay que ser conscientes y no usar los drones donde no debes y 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 por eso también es bueno traer sus sabanitas para acostarse en el pasto un rato y dormirse y y luego aquí la gente tomándose fotos y 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 este evento se encuentra localizado en Rancho San Rafael Ahí les pongo la dirección para que vengan Ahí es donde se hace el evento Pero hay que llegar temprano porque todo este parking lot Este de aquí se llena Y a mí no me gusta estacionarme ahí Nosotros nos estacionamos aquí Para así caminar todo esto Te atravesas por aquí, hay entrada Te pasas por acá, caminas aquí Todo esto, está cerquita, unos 5 minutos caminando Y ya nos atravesamos por estos túneles Estamos cortando camino, aguas con los ojos, aguas con los ojos Cada año, las primeras semanas de septiembre es cuando se ponen No se cuantos años tengan haciendo este evento Pero por nosotros este es nuestro tercer año Es muy bonito, se los recomiendo Ahí les dejo información Y ahí si quieren venir pues Nomás le hagan search The Great Balloon Reno Race Bueno amigos, pues aquí, antes de terminar el video Estaba revisando de que si se puede subir unos globos Y se han de preguntar ¿Por qué no te has subido? Porque está caro Tienen varios paquetes Son 3 paquetes los que ofrecen Uno de 425 El otro de 460 por persona Y el VIP te da tu globo Por 5100 dólares Pero de mínimo deben de ir 8 personas Imagínense una familia de 4 Y como YouTube no nos paga todavía por hacer estos videos Por eso no nos ha subido Pero si nos quieren hacer el paro Nomás danos un like o comenta Y si quieres suscríbete Y con eso nos haces el paro Y maybe el próximo año Nos damos un rol juntos en el pinche volumen ¿Vale? Sale chido Bueno, ahora si terminamos el video Bueno, y después de venir a ver los globos Venimos a desayunar a la casa de los pancakes Y pues aquí termina nuestro video del día de hoy Muchas gracias por verlo Si lo vieron y si no lo viste pues te lo perdiste Pues si Nos vemos en la próxima Próximo video, la próxima semana Adiós ¿Lo ponemos en el vlog o no? Si ¿Verdad que no? Adiós Bye Bye Y ahora si a dormir